La Paz de la Paz Pero que inteligente es usted señor, nunca imaginé que dormir en el piso fuera tan rico Pero que raro, está durmiendo tan a gusto que no ha despertado hace dos meses Me gustaría despertarlo, pero no quiero interrumpir su siesta Pobrecito, creo que está teniendo pesadillas Voy a llamar a los guardias para que lo despierten con un balde de agua helada Épale, desde que momento esta celda estaba abierta Pero que le pasó a este lugar Creo que se están tomando muy en serio las decoraciones de Halloween Ver tanto desorden ya me hizo dar hambre Pero miren nomás esas paredes Esta tienda está más sucia que mi cabeza Un par de manzanas no vendría mal Un poco de lechesita tampoco vendría mal Creo que también llevaré un poco de pizza Pero que raro, porque no hay nadie en este lugar que por lo menos pueda atenderme Bueno, ni siquiera tengo dinero para pagar No, ya la vale mal ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Será lo que estoy pensando? Pareciera ser una deliciosa barra de chocolate ¿Ah? Pero que riquísimo está esto Hola buenas tardes señor Su disfraz me gusta mucho La verdad que ya se siente el espíritu del Halloween ¿Sabes por qué las demás personas ahora son invisibles? Pues porque se disfrazaron de fantasmas Jaja todavía recuerdo cuando se lo conté a mi abuelito Y me pegó con la escoba El schemesWH 광, elarius El riesgo del riesgo de desfalante ¿Qué pasa? Válgame Dios, creo que ya se me nubló la vista Debe ser porque no me lavé los ojos con jabón esta mañana ¡Urali! ¿Qué pasó, guapo? ¿Estás bien amigo? Por poco te hacen barbacoa Un momento, ¿tú eres ese sujeto de las limonadas? Por tu culpa mi esposa se convirtió en uno de esas cosas Me las vas a pagar muy caro Solo los verdaderos guapos chulos preciosos dejarán su like Solo espero que no esté infectado Me alegraría ver un sobreviviente más Creo que ya estoy en el cielo Créeme que parece más el infierno Esas cosas no te han mordido, ¿verdad? ¿Morderme quién o qué? Pues esos caminantes están por todos lados Menos mal encontré este lugar para refugiarme No entiendo nada Pero la verdad que ya se están pasando con esos disfraces de Halloween ¿Disfraces? ¿Y a ti quién te dijo que son disfraces? Ella es mi hermana Susan Esos bastardos la mordieron A su máquina Es el mejor disfraz que he visto hasta ahora ¿Oh? No es ningún disfraz Esos monstruos de afuera la mordieron ¿Estás tratando de decirme que esas cosas son zombies? En efecto sí Te conviertes en uno de ellos y te muerden Pero qué divertido suena Siempre quise vivir un apocalipsis zombie Tú estás loco Y yo pensando que esas cosas solo ocurrían en las películas Hay que ver un poco más de cerca Épale, y ahora qué mosco le pico Creo que le impresionó mi belleza No me importa a dónde estés metido ojos locos Créeme que no pararé hasta encontrarte Pero qué cosa tan horrenda ¿Quién diría que alguna vez la vi en televisión? Pero bueno, si ellos no perdonan pues yo tampoco Apurémonos antes de que se enfríe No es así P 백신 Le ha quedado muy rico el desayuno abuelo Pensé que nunca volvería a probar algo así en mi vida Ja, ja gracias hija Me da gusto que te esté gustando La verdad que soy un esperto cocinando Hoy es un gran nuevo día La verdad ya me dio un poquito de hambre Oye, adivina qué Sí, dime Ya es otro día, porque ya salió el señor Sol No me digas, pensé que la noche aún seguía Jaja, no, tontita Hasta un ciego podría saber fácilmente que es de día Pero bueno Tal vez podamos acabar con esta plaga Interesante lo que dice aquí Si tiene dibujitos pienso lo mismo Porque ya me hace falta leer algún periódico Señor, hay una pequeña posibilidad de que podamos acabar con esto Sería algo muy peligroso, pero valdría la pena Ese sonido otra vez Al parecer suena todos los días a la misma hora Tal vez significa que ya es hora de ir a dormir Nada de eso El mundo ya no volvió a ser el mismo desde aquella noche que se esparció el virus Esos monstruos vagan a cualquier hora del día para atacar a los humanos La única alternativa fue programar una alarma para alertar a los ciudadanos de que una niebla artificial sería generada por toda la ciudad Con el fin de que a esos zombies se les dificultara ver a los humanos no infectados cuando se trasladaran a otro lugar Pero no todo salió como se esperaba Ya que estos seres se vuelven más agresivos al escuchar el alarma Se atacan y muerden entre ellos mismos cuando no tienen a un humano cerca Todo esto fue ocasionado gracias a un ciudadano que infectó a todo mundo con sus limonadas de drenaje Cabe mencionar que él podría seguir vivo en la celda en la que fue encerrado Lo único que podría volver a la normalidad al mundo son unas pastillas que fueron creadas en laboratorio Este medicamento se encuentra almacenado dentro de este lugar Ah, pero pregúntale la tabla del 9 Recorcholis señor, usted si sabe mucho al respecto ¿Qué? Yo solo estaba leyendo esta nota Así que esas limonadas ocasionaron todo No puedo creer que por culpa de ese bastardo paguemos todas las consecuencias Todos somos inocentes menos él Tranquila niña Por culpa de ese sopenco ya no tengo a mi hermana conmigo Cálmate por favor Lo peor de todo es que él podría estar vivo Juro que me las va a pagar Preparen sus armas Iremos en busca del antídoto Y por ese sopenco también Muy bien equipo Por ningún motivo bajen la guardia Tenemos que encontrar este antídoto y traer de regreso a mi hermana Y también al resto del mundo Yo estoy más que listo Si tan solo supieran que no sé usar armas Tal vez debería practicar un poco Nosotros tres haremos historia Perdón, no sé usar armas y solo quería practicar Pero que buena puntería Por nada del mundo hay que tener miedo Perdón, no sé usar armas y solo quería No sé usar armas No séiminco No sé No sé No sé No sé Directo al blanco a la primera Yo veo más verde que blanco Estas cosas pagarán por haberse llevado a mi hermana Momento No se supone que los traeremos de vuelta a todos No tendría sentido si acabáramos con la mayoría No había pensado en eso Entonces no hay que usar armas a menos que sea un caso necesario Estoy de acuerdo Bueno continuemos buscando ese antídoto Ella es tan linda a veces Si supiera que solo se lo dije por miedo a seguir utilizando el arma ¿Por qué razón lo tienen ahí? ¿Por qué motivo te buscan? No no espera Si me disparas nunca lo sabrás Yo sé cuál podría ser el antídoto Y cómo podríamos traer a tu hermana de regreso a la normalidad Entonces habla ¿Qué es lo que sabes y por qué motivo te buscan? Pues te lo diré con una condición ¿Qué clase de condición? Esto es lo más ridículo que he hecho en mi vida ¿Cómo no se me pudo ocurrir algo mejor? Deben ser los nervios que me agarraron de sorpresa Muy bien Elvis ¿Quieres casarte conmigo? Sí acepto ¿Y tú aceptas casarte conmigo? Ya basta de burradas Ya dime por qué te están buscando Y también cómo traer de regreso a mi hermana Aguanta Te lo puedo explicar Pero qué bien se siente Espero también te conviertas en uno de ellos Suscríbete y activa la campanita Para no perderte de mis próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!